Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso, mi nombre es Álvaro y bienvenidos nuevamente al Bilingual Stock Market Channel, ustedes ya conocen este canal, este es el canal de YouTube en el cual se habla del mercado bursátil de los Estados Unidos de Norteamérica, pero lo hacemos en inglés y en español de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Y en este video, y como siempre lo hacemos de lunes a jueves, quiero hacer una actualización de lo que ocurrió el día de hoy en Wall Street, hoy estamos a martes 25 de mayo del año 2021, de modo tal que quiero desglosar desde un punto de vista técnico el S&P 500 y el Nasdaq 100, que son los dos índices bursátiles más importantes de los Estados Unidos de Norteamérica y hacia el final del video voy a estar desglosando también desde un punto de vista técnico las tres acciones que van a estar en el tope de mi lista de seguimiento para la sesión de bolsa de el día de mañana que sería miércoles 26 de mayo del año 2021, así que sin más preámbulos, empecemos. Y fíjense, el día de hoy tuvimos un día de ligero retroceso en los mercados salvo por el Russell 2000. El Russell 2000 cerró la sesión de bolsa del día de hoy a la baja un 0.97%, el Dow Jones Industrial Average también cerró a la baja, nada del otro mundo, como ya les comenté, un 0.24%, y el S&P 500 también cerró a la baja un 0.21%. El único índice de importancia del mercado bursátil de los Estados Unidos de Norteamérica que pudo concluir su cotización en bolsa el día de hoy en territorio positivo fue el Nasdaq 100, que cerró al alza un 0.12%, prácticamente cerrando la cotización de su cotización de bolsa del día de hoy flat. Ok, ahora bien, hoy ocurrió un detalle muy importante que no puede pasar desapercibido. Fíjense ustedes, les voy a mostrar por acá a continuación y antes de ir a revisar el S&P 500 y el Nasdaq 100. El bono del Tesoro a 10 años de los Estados Unidos de Norteamérica hoy, tras haber pasado una buena cantidad de tiempo por arriba de un 1.6%, bueno, el día de hoy rompió ese soporte y se está cotizando en este momento a 1.56%. Este es un indicador bastante favorable porque este bono está asociado desde un punto de vista conceptual y práctico a presiones inflacionarias. Entonces, el hecho de que este bono se esté cotizando por debajo de un 1.6%, ni hablar de que hace unas dos o tres semanas atrás estuvo a punto de romper la resistencia de un 1.7%, es sumamente favorable. Y ya yo les he explicado a ustedes en varias oportunidades por acá en el canal en qué consiste el bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, pero voy a hacerlo brevemente nuevamente. Fíjense, este es un bono que básicamente está garantizado por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Este bono se considera una inversión 100% libre de riesgo. Entonces, si el retorno del bono a 10 años es muy elevado, la tentación para los grandes capitales, desde un punto de vista de vender o de tomar ganancias de acciones que se cotizan a múltiplos altos, para trasladar esos capitales e invertirlos en el bono del Tesoro a 10 años de los Estados Unidos de Norteamérica se incrementa. Entonces, cuando el bono del Tesoro a 10 años sube su retorno, digamos que pueda subir a 1.7%, 1.8% o 1.9%, entonces los grandes capitales que hacen van y venden acciones de Tesla, de Amazon, de Apple o de cualquier compañía que se cotice a múltiplos altos para ir a invertir ese capital en una inversión que es absolutamente o que está absolutamente libre de riesgo. Así que esto es sumamente positivo y esto podría apuntalar el camino a lo que yo les he venido comentando desde un punto de vista de la Reserva Federal, que la Reserva Federal podría tener razón desde un punto de vista de que la inflación no se va a escapar de control, que vamos a ver unas pequeñas distorsiones inflacionarias creadas, generadas por distorsiones en las cadenas de suministros de materias primas, pero que toda vez que las cadenas de suministros puedan regularizarse tras haberse generado una demanda excesiva de bienes y servicios tras haber paralizado el mundo durante un año debido a la pandemia, entonces esa inflación transitoria va a volver a la normalidad, así que buenas noticias desde un punto de vista del bono a 10 años de los Estados Unidos de Norteamérica y ahora sí vamos a revisar el S&P 500. Como ya les comenté, este índice se robó el día de hoy a la baja, un 0,21%, va a 4,188 puntos, así que voy a hacer zoom por acá en el gráfico de 4 horas y en la sesión de bolsa del día de hoy, los 4,180 puntos, voy a buscar por acá el gráfico de un día y un minuto, miren ustedes como los bulls lograron aguantar como soporte inferior el nivel más importante de soporte que yo indiqué en el video del día de ayer a 4,180 puntos, esta área de soporte fue puesta a prueba faltando 10 minutos para que cerrara la sesión de bolsa y los bears, los bajistas, no pudieron romper este soporte en el S&P 500, así que desde un punto de vista de soporte, el principal nivel que tenemos que observar en la sesión de bolsa del día de mañana van a ser los 4,180 puntos, recuerden que los 4,180 puntos es un área previa de soporte para los alcistas en el S&P 500 que ya actuó como tal en 1, 2, 3, 4 y 5 oportunidades anteriormente pero también actuó como una resistencia en fecha 16 de abril y desde un punto de vista de overhead resistance o de resistencia estamos hablando de 4,217 puntos que es un área en la cual los alcistas del S&P 500 ya fallaron en fecha 29 de abril, desde un punto de vista técnico a mí me parece que el día de hoy tuvimos un día de consolidación de texto, de un libro de análisis técnico, así que yo considero que el día de mañana lo más seguro y de nuevo desde un punto de vista técnico sería ver a los alcistas del S&P 500 subir nuevamente a tratar de romper la resistencia a 4,217 puntos y en el caso del Nasdaq 100 este índice cerró al alza un 0,12% a 13,657 puntos así que voy a hacer zoom por acá en el gráfico de 4 horas y tenemos una situación desde un punto de vista técnico muy similar a la que les acabo de narrar en el caso del S&P 500 desde un punto de vista técnico el día de hoy tuvimos un día de consolidación sobre un nivel de soporte importante para recargar energías e ir a romper una resistencia de importancia esa resistencia de importancia va a ser 13 mil 700 puntos que es casualmente un área un nivel en la cual se falló el día de hoy así que desde un punto de vista de soporte el día de mañana voy a estar observando los 13 mil 624 puntos que fue el área que actuó como soporte en la sesión de bolsa del día de hoy desde un punto de vista de resistencia vamos a ver si el día de mañana los alcistas del Nasdaq 100 pueden romper los 13 mil 700 puntos recuerden que 13 mil 700 puntos es un área muy importante de soporte previo y también de resistencia previa para los bulls en el Nasdaq 100 recuerden que como soporte 13 mil 700 puntos que actuaron en una dos tres y cuatro oportunidades anteriormente pero también también este nivel actuó como resistencia en fecha 9 de febrero pero también en fecha 19 de febrero así que yo creo que las probabilidades de que los bulls puedan romper la resistencia de los 13 mil 700 puntos es bastante alta este índice sigue luciendo bastante bullish y de esa resistencia ser rota entonces la siguiente área de importancia de resistencia a la cual los alcistas del Nasdaq 100 van a tener que hacerle frente van a ser los 13 mil 872 puntos que es un área de resistencia previa en la cual ya se falló en fecha 12 de febrero así que mucha atención el día de mañana con un nivel de soporte sobre los 13 mil 620 puntos y con 13 mil 700 puntos como la primera área o el primer nivel de resistencia importante en el caso del Nasdaq 100 y ahora vamos a hablar de la primera acción de este vídeo exxon móvil y en el caso de exxon móvil todos ustedes conocen exxon móvil por supuesto esta es una compañía petrolera y yo pienso que esta empresa tiene un upside potencial importante va a seguir subiendo porque estamos en pleno proceso de reapertura de la economía a mí me tocó colocarle combustible a mi vehículo el pasado día domingo y me conseguí con una sorpresa bastante desagradable el galón de gasolina en este momento se está vendiendo en los eeuu de norteamérica a tres dólares el galón oh my god en modo tal que la gasolina está vendiéndose a un precio bastante elevado acá en los eeuu de norteamérica y muchos entendidos en la materia estiman que el petróleo va a llegar a 80 o a 85 dólares en cualquier momento de modo tal que la facturación de esta compañía o los próximos números que exxon móvil va a presentar a la opinión pública van a ser bastante sólidos en teoría luego de uno o dos años yo tengo una teoría personal de que la facturación de la mayoría de las compañías petroleras por no decir todas las compañías petroleras se va a venir a pique se va a desplomar muchas de estas compañías petroleras no van a poder sobrevivir a largo plazo cuando la transición hacia las energías renovables se vaya profundizando pero de momento yo lo que quiero hacer es tomar un trade con exxon móvil que ya de por sí apertura fíjense ustedes y por cierto este fue un call out que yo hice el día de hoy a través de nuestra cuenta de instagram recuerden seguirnos arroba bilingual stock market les indiqué publiqué una historia de instagram indicándoles que yo estaba observando exxon móvil acercándose a los 58 dólares por acción y terminé comprando 35 acciones de exxon móvil a 58 dólares con 25 céntimos y de momento tengo por acá una ganancia no realizada de un dólar con 75 céntimos que ni siquiera me sirve para colocarle un galón de gasolina a mi vehículo que les parece entonces antes de que me compre un tesla porque de momento tengo ese vehículo a gasolina pero mi sueño es comprar el model y de tesla va a ocurrir más temprano que tarda entonces fíjense en el caso de exxon móvil y como ustedes ya saben acabo de aperturar esta posición a 58 dólares entonces cuál es mi plan con exxon móvil fíjense estamos observando por acá un canal horizontal en el cual exxon móvil se ha estado cotizando desde inicios de marzo de este año entonces fíjense en este detalle técnico de bastante importancia por acá tenemos a la línea de promedio de movimiento simple de 180 días en el gráfico de 4 horas coincidiendo con la línea inferior de este canal horizontal sobre 58 dólares precisamente entonces mi plan sería agregar o añadir más acciones a la posición que les acabo de mostrar y que apertura la mañana del día de hoy en el caso de exxon móvil si yo logro notar que exxon móvil en estos próximos días se sigue cotizando ligeramente por arriba de los 58 dólares en ese caso yo voy a seguir añadiendo más acciones a esta posición o si yo logro notar que exxon móvil rompe la línea verde que pueden observar por acá que vendría siendo la línea de promedio de movimiento simple de 50 días en el gráfico de 4 horas sobre 60 dólares voy a añadir más acciones a esta posición y en ese caso para cualquier fin bien sea que yo siga añadiendo más acciones a 58 dólares o lo haga con exxon móvil rompiendo los 60 dólares al alza mi price target para cerrar este trade van a ser los 62 dólares con 70 céntimos o 63 dólares esta es un área muy importante de resistencia en la cual los alcistas de exxon móvil ya fallaron en una dos y tres oportunidades de modo tal que si yo logro cerrar este trade de la forma en la cual se los estoy describiendo estaría obteniendo una ganancia de casi un 8 por ciento así que mucha atención y el día de mañana con exxon móvil o en estos próximos días básicamente o consolidándose ligeramente por arriba de los 58 dólares por acción o rompiendo los 60 dólares al alza y llenando el gap llenando el vacío hasta la siguiente resistencia de importancia sobre 63 dólares o 62 dólares con 70 céntimos en el caso de exxon móvil y ahora vamos a hablar de google coinbase de coinbase y en el caso de coinbase esta acción subió el día de hoy un 7.59% cerrando su cotización en bolsa a 242 dólares con 41 céntimos y el día de hoy tuvimos buenas noticias en relación a esta compañía de transacciones de criptomonedas de trading de criptomonedas porque jp morgan el banco uno de los bancos más importantes de los eeuu de norteamérica por ahora le concedió un upgrade es decir subió de categoría a coinbase con un price target o un precio objetivo de 371 dólares por acción tengan en consideración que cuando algún banco un fondo de inversión le asigna un precio objetivo a cualquier acción estamos hablando de un precio objetivo a 12 meses de modo tal que según jp morgan esta acción o digamos la acción de coinbase debería estarse cotizando sobre 371 dólares dentro de 12 meses vamos a ver cuán certero es jp morgan en relación a esta predicción en cuanto a coinbase ahora bien desde un punto de vista técnico a mí me gusta el setup que estoy viendo por acá en el caso de coinbase y recuerden que esta es una acción que básicamente imita lo que sea que haga bitcoin entonces yo considero que si bitcoin logra romper la resistencia de los 40 mil dólares al alza por supuesto yo considero que coinbase puede romper a su vez la resistencia de los 250 dólares miren ustedes como en el gráfico de cuatro horas la línea de promedio de movimiento simple de 50 días coincide justamente con los 250 dólares que a su vez se trata de el precio en el cual coinbase se suponía que iba a salir a cotizar en bolsa hace un mes o mes y medio entonces tenemos un precio que ofrece una resistencia psicológica de importancia porque porque tenemos entonces como les acabo de comentar a la línea de promedio de movimiento simple de 50 días bajando o digamos soportando esta resistencia sobre 250 dólares tenemos el precio de ipo o el precio de salida de cotización en bolsa de coinbase a 250 dólares y de paso tenemos un área previa de soporte que ya actuó como tal en fecha 13 de mayo y también tenemos un área previa de resistencia que ya actuó como tal en fecha 18 de mayo de modo tal que estamos en presencia de una resistencia super mega recontra archi crítica para coinbase sobre 250 dólares ahora bien si coinbase llega a romper esta resistencia al alza entonces tenemos dos gap que se tendrían que llenar tendríamos dos vacíos que se podrían potencialmente llenar al alza el primer gap o el primer vacío que se tendría que llenar al alza sería desde 250 dólares a 275 dólares por acción 275 dólares por acción es un área que ya actuó como soporte para los alcistas de coinbase en una y dos oportunidades anteriormente y el segundo gap el segundo vacío sería hasta los 310 dólares por acción 310 dólares por acción es un área previa de resistencia que ya actuó como tal para los alcistas de coinbase en una dos tres y cuatro oportunidades anteriormente así que desde 250 dólares hasta la primer o el primer nivel de resistencia de importancia para coinbase estamos hablando de una ganancia de un 11 por ciento y hasta 310 dólares por acción estamos hablando de una ganancia de casi un 25 por ciento así que mucha atención con coinbase el día de mañana o en estos próximos días rompiendo los 250 dólares al alza dependiendo de lo que pase con bitcoin y la última acción de este vídeo sundial growers sundial growers cerró el día de hoy al alza un 5.55 por ciento cerrando su cotización en bolsa a 75 centavos de dólar y como duele decir que sundial growers se está cotizando en este momento a 75 centavos de dólar para aquellos que estamos invirtiendo a largo plazo en sundial growers como mi persona ahora bien en el caso de mi inversión a largo plazo en sundial growers yo entiendo los riesgos que involucra o que supone invertir en una compañía absolutamente especulativa como sndl de modo tal que yo estoy invirtiendo en esta posición de largo plazo una cantidad de dinero que estoy absolutamente dispuesto a perder pero de igual forma duele ver a sundial growers cotizándose por debajo de un dólar por acción entonces voy a buscar por acá el gráfico de una hora y qué podría pasar con sundial growers fíjense desde un estricto punto de vista técnico esta acción se ha estado cotizando dentro de este canal horizontal desde inicios de mayo entonces como decimos en inglés the longer the base the bigger the break out eso que quiere decir en español que mientras más larga sea la base que una acción hace o solidifica dentro de un canal horizontal entonces más violento va a ser el quiebre al alza y yo creo que esto es lo que puede ocurrir con sundial growers entonces desde un punto de vista técnico si sundial growers llega a romper el día de mañana la próxima semana mientras más tiempo pasa sundial growers cotizándose dentro de este canal horizontal entonces las posibilidades de que se produzca un quiebre al alza muy violento se incrementan ok entonces en el segundo que sundial growers rompa los 78 centavos de dólar al alza yo considero que tenemos una posibilidad bastante alta de llenar el gap de llenar el vacío hasta los 96 dólares por acción que vendría siendo la siguiente o el siguiente mejor dicho nivel de resistencia de importancia para sundial growers si alguno de ustedes quiere tomar este trade que podría bien podría ser un momento en el caso de sundial growers bueno de comprarse acciones de esta compañía de mj canadiense sobre los 78 centavos de dólar y vendiendo esas acciones sobre 96 centavos estaríamos hablando de una ganancia de casi un 19% una muy buena ganancia ahora bien y hablando ya desde un punto de vista de inversión a largo plazo y hablando en relación a lo que podría pasar con sundial growers miren yo considero que en esta situación en la cual se encuentra ese ndl en este momento para que esta acción pueda romper la super mega resistencia que va a suponer un dólar por la acción porque estamos hablando de un área que ya actuó como soporte para sundial growers en una dos tres y cuatro cinco y seis oportunidades anteriormente vamos a necesitar muy buenas noticias de otra manera o sin que sundial growers presente buenas noticias a la opinión pública va a ser muy pero muy difícil que podamos salir de cotizarnos por debajo de un dólar pero de momento y para aquellos que de pronto puedan estar interesados en tomar un trade con sundial entonces mucha atención con este cap que esta acción podría llenar en cualquier momento más temprano que tarde desde los 78 centavos de dólar hasta los 96 centavos de dólar y con sundial growers voy a concluir el vídeo del día de hoy si consiguieron valor en él por favor denle al botón de me gusta y recuerden suscribirse al canal recuerden que por acá en el bilingual stock market channel estamos publicando estos vídeos de actualización de lo que ocurre en wall street de lunes a jueves toda vez que concluyen las sesiones de bolsa de modo tal que si quieren tener acceso a las notificaciones o recibir mejor dicho las notificaciones de nuestros vídeos de manera oportuna tienen que estar suscritos al canal pero también tienen que activar la campanita por allá arriba búsquenos en instagram arroba bilingual stock market en nuestra cuenta de instagram estamos publicando información y noticias de manera diaria pero aún más importante yo estoy publicando call outs les estoy participando a través de nuestras historias de instagram cuáles son las acciones que tengo en la mira antes de comprarlas a través de la sesión de bolsa de hecho lo hice esta mañana en el caso de exxon mobil de modo tal que si quieren tener acceso a esa información tienen que buscarnos en instagram arroba bilingual stock market y recuerden que este es el bilingual stock market channel el canal de youtube en el cual hablamos en relación al mercado bursátil de los estados unidos de norte américa pero lo hacemos en inglés y en español de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia pero aún más importante este es el canal de youtube en el cual sabemos que el maravilloso mundo de wall street no es para genios sino para emprendedores como ustedes y como yo mi nombre es álvaro y nos veremos nuevamente mañana toda vez que concluya la sesión de bolsa saludos hasta luego y que disfruten el resto de su día